¡Suscríbete! 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 ¡Es usted que me diga! ¡Aceptamos el desafío! ¡Aleluya! ¡Viva, viva! ¡Aceptamos el desafío! Aceptamos el desafío Aceptamos el desafío ¡Viva, viva! ¡Aceptamos el desafío! Para atrás Para atrás y para escoger hijos voy a seguir peleando voy a seguir peleando hasta que uno de los votables y ese no seré yo y ese no seré yo y ese no seré yo si se murió a ver, dígale a alguien voy a seguir peleando no le voy a llorar al diablo por lo que se perdió no le voy a llorar al diablo por lo que se perdió lo que está por venir es mejor es lo mejor denle fuerte el aplauso a Cristo a la persona que no vino a aparecer